Le bendiga, esta es la evangelista Yolanda Salado, y hoy vemos que las mujeres evangelistas y los hombres evangelistas quieren templos grandes y quieren ser como el Papa, quieren ser famosos, ¿verdad?, y ir a sitios bien grandes. Hoy vamos a hablar de la gente que le gusta ir a los templos bien grandes, ¿verdad que sí?, y lo enseñamos dentro del Facebook y vemos que muchos evangelistas, vete para que tú mires, te está dejando a ti en la página, mira donde yo voy a predicar, ¿verdad que sí?, y tú dirás, ¿por qué?, porque le gustan los templos grandes, pero lo niegan, ¿verdad?, entonces vemos que si Jesús hubiera venido a predicar en templos grandes, hubiera perdido el tiempo, Jesús no hubiera podido salvar al alma, ni traer alma al, como dice, al redil, quiere decir que se habían perdido todo el mundo, y tú lo vías en los montes, y llevaba multitudes, y le hablaba de la salvación, ¿verdad?, hoy día hay unos buscones que están buscando tener propiedad de casa, se ponen dentro de las páginas, mira yo estoy haciendo este edificio para mí, me estoy haciendo esta casa, y sucesivamente, porque eso es lo que viene al evangelio, pero cuando se consiguen perdidos, traen tantas pruebas y disparates para arreglar todo, pero no es así, ¿verdad?, y no hay envidia, es que vamos a ver qué clase de evangelio que se está predicando hoy, para el 2016, vamos a ver, ¿verdad?, porque es el mismo, no es el mismo evangelio, porque estaba en el 1900, 70 para atrás, y se predicaba para allá, para los 30, había un evangelio que era honesto, y era de darle la honra, la gloria de Dios, no es de hoy, hoy día no vale dos tis ni dos chavos, ¿sí?, y todo el mundo quiere ser como el Papa, millonario, famoso, que lo tengan en el libro, y alrededor del mundo, ¿verdad?, este hombre fue a ese reo del mundo, y se ganó millones de gente, y la gente quiere ganarse millones de gente, y gratitud, y fama, y todo eso, ¿verdad?, pero muchas veces lo negamos, y decimos, no, yo no estoy viniendo al evangelio a buscar fama ni fortuna, y lo primero que hacemos, que no es mentira, cogemos el tema de la santidad, ese tema de santidad que hoy está acabando con todo el mundo, ¿verdad?, que sí, y todo el mundo tiene que ser santo, y hablamos de la gente que está, este, que entró en el, ya eso estaba ahí, ya en el 2011, 2012, ya eso de que la gente se vestía afeminado, que se ponía ropa de mujer, y que hoy la mujer con la mujer, el hombre con el hombre, ahora para el 2016 se aprobó más, ¿verdad?, que sí, y sucesivamente dentro de los templos, los hay por montones, están ocultos, tocan música, cantan, y hacen todas esas cosas, y hasta pastores son, ¿verdad?, que sí, y evangelistas que están haciendo eso dentro de los templos pentecostales, pero siempre estamos mirando la gente que se está pintando, o que está haciendo algo, pero no nos estamos mirando nosotros, y la paja de nosotros, ¿verdad?, sucesivamente estamos todo el día, nos metemos las emisoras a hablar, y queremos ser famosos, famosos, y que los vean millones de gente, y muchos evangélicos seguían a los mismos evangelistas, entonces nunca han podido seguir a Dios, esa es mi pregunta, y Dios me la ha hecho a mí un montón de veces, a mí no me siguen, siguen a los evangelistas, mujeres que se han puesto ellas mismas, porque no las he puesto yo, y dicen que yo las puse, entonces, lo que buscan es fama, porque si vamos a ver, tú te das de cuenta, empiezan con un poquito, y terminan así de grandote, ¿verdad?, nadie quiere pagar un precio, nadie se va bajo un frío, todo pelado, así, con nieve, ni siquiera los videos que tú pones, te los creen, y los miran, y los miran por encima, y te dicen, eso no es una evangelista, porque evangelista para ellos, evangelista para ellos, es una mujer que está todo el día trempada en un trapo de templo todo el día, si encima en un púlpito todo el día, hablando todas las palabras de una Biblia, y ellos te consideran aquí como una predicadora famosa, entonces tú le traes una, la crianza y todo, y le dices, esta es una mujer evangelista, no es evangelista, evangelista es esta, esta viaja de avión en avión, este hombre viaja de avión en avión, y después dice, no, es que tiene envidia esa mujer, el satán a la usa, mira, aguanta tu lengua, eso no es envidia, es que si Jesús hubiera hecho eso, de estar en avioncito a avioncito, y predicando más que en los altares, dime, ponte a pensar tú en tu casa, qué demonios él hubiera hecho en Jerusalén, cuando esas multitudes de gente se andaban detrás de él, y cuando los discípulos estaban pescando, que él los hizo pescadores de alma, ¿verdad?, sucesivamente ponte a pensar, entonces hoy día lo que hay es propaganda, hay mujeres y hombres que quieren ser famosos, y aunque tú me digas a mí que no, desde que ha sacado esta website, Facebook, ponte a mirar, mujeres que ponen en el Facebook, yo estoy predicando en tal lado, yo estoy en tal país, yo estoy en tal iglesia bien grande, tú no lo ves nunca, que está en un sitio bien humilde, bien chiquitito, una letrina, vamos a decir, predicándola a nadie, porque una letrina quiere decir un gancho que se está cayendo con cine, ¿verdad que no?, nadie le gusta ahí, todo el mundo quiere, ¿qué? sitio famoso, para que tú veas que esos son los templos famosos de Puerto Rico, no tienen templos que son demasiado de grandes, y tienen que, el símbolo de la santidad, pero ponte a buscar esos altares como están podríos, podríos de pecado, pero la que se para y el que se para no se da de cuenta, porque está, como dice, lo que ha visto es más que televisión y no tiene visión, ¿verdad?, y no se da de cuenta lo que está pasando ahí, ¿verdad?, no importa el signo de santidad, es lo que está pasando dentro de ahí, y hay gente que dice sin vergüenza, y cuando salen mujeres como yo, las llaman diabólicas, pero si tú traes una diabólica así, dentro de un templo, vamos a ver donde el grillo tiene la manteca, ¿verdad?, porque si yo te estoy hablando y yo ya me he querido salir de esto, y mi Dios me dice, tú no vas a salir porque yo te voy a llevar a los templos, para que tú me desmascares a estos desvergonzados, y tú le saques todo a la luz, no como mucho que se la daban a gloria, ¿verdad?, para el tiempo en 1970, que Dios me usaba en la juventud y le predicaba yo, tú no te quedabas vestido porque Dios me usaba tanto, que yo te decía a ti hasta de dónde tú venías y de dónde tú ibas, ¿sabías eso?, y qué cosa, y eso no era cosa de brujería, hasta te decía el número de seguro social, y tú decías, ¿cómo esa mujer se sabe la numeración?, no era yo, era el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver quién Dios usa, si no, Dios usa a quién le da el don de ciencia y como Él quiere, ¿verdad?, hoy día, ¿por qué pasa eso conmigo?, porque soy humilde, porque no estoy vanagloriándome, porque tú no me ves, el Facebook me lo tumbaron en el piso, y yo no me estoy vanagloriando con eso, ¿por qué?, una mujer, ¿por qué?, por envidia, entonces si vamos a ver, va a decir, no, no fui yo, y me hicieron eso, entonces me lo quisieron tumbar en el piso, porque le dieron envidia, y esa envidia existe, porque cuando Jesús predicaba la palabra, Satanás lo odiaba a muerte, y Judas estaba sentado en la mesa con él, entonces a Judas estar sentado con la mesa, Jesús sabía que lo iba a traicionar, ¿verdad?, y si como Jesús lo sabía, no lo espantó, ni lo sacó, lo dejó, lo dejó que lo siguiera, ¿verdad?, que sí, y cuando llegó el momento, Judas cogió y lo entregó por 30 monedas de plata, ¿verdad?, que sí, y después como él mismo se consiguió culpable, porque con un beso lo entregó al maestro, ¿qué pasó?, tiró las monedas, y después se ahorcó y las extrañas salieron hacia afuera, ¿verdad?, hay gente sin vergüenza dentro de la casa de Dios, estamos hablando palabras genuinas, tú quieres que yo te predique, pues yo te predico, tú dirás, pero eso es de la casa, mira, eso es de donde sea, Jehová te usa, yo muchas veces me uso en palabras, porque ustedes pueblos, porque ustedes se quedan ciegos, muchas veces no quieren atender, ¿verdad?, y les dejo palabras genuinas, nadie quiere pagar un precio, es bonito ir a un altar, o ir a una iglesia donde todo el mundo te está gritando, ¡aleluya!, sí, sierva, sierva!, lo que usted está diciendo, pero la sierva o el siervo, tú sabes como ellos están, tú sabes como ellos están trabajando para Dios, tú sabes lo que ellos hacen detrás de las espaldas de Dios, porque hay gente que se muestran de santidad, pero tienen un corazón como una piraña, porque hacen cosas ocultas detrás de las espaldas de Dios, ¿verdad?, o como ustedes que creen que Dios es ciego, porque cuando tú te vas a dormir en el silencio de la noche, Dios me enseña a la persona, y me enseña a esa persona, y me dice, vete, dile, yo digo, Señor, ¿por qué tú me vas a dejar a mí para eso?, me dice a mí, porque es que yo quiero que tú le digas, y me dice a mí, esta está haciendo esto, aquel está haciendo aquello, ¿verdad?, y si yo estoy haciendo algo, me lo dice también, tú estás haciendo algo, a mí no me gusta, pero sucesivamente la gente cree que las cosas de Dios a la manera de ellos, por un sain de santidad que ponen en el altar, espérate que me voy con Cristo, ¿verdad?, que sí, entonces, vamos a hablar aquí en la palabra, y vemos que lo que te gusta predicar es en el templo donde hay templos grandes, te dan un templo, mira, ¿tú sabes dónde me manda Dios?, que yo me, yo digo, Señor, ¿por qué a mí? Tres personas predicarle la palabra en un templo bien chiquitito, mientras tú te estás gozando en un templo bien grande, y es aleluyito, mi choc, gritándote, ¿verdad?, y sale con una buena ofrenda, sí, te dan una buena ofrenda, y un gloria a Dios, y algunos regalitos por ahí, que también te los permiten, y tú te vas tranquila, ¿verdad?, mientras a mí no pueden darme eso, porque no hay nada, y el pastor me dice, hermana, yo lo que tengo aquí son 10 dólares, te los quiero, no, hermano, quédese ahí, y échelos, y manténgalos ahí, de ser una familia que lo necesite, ¿por qué?, porque yo soy humilde también, y hay gente sin vergüenza dentro del evangelio, que los que están en las iglesias buscando ofrendas, buscando propaganda, y buscando popularidad, ¿por qué?, porque se meten en la sección, ¿de dónde?, de YouTube, ¿verdad?, que sí, YouTube te deja ver tus videos, y hay, hermanos, que lo que adoran son los templos, le encanta, ¿cuántos de ustedes les gustan más que los templos, y no les gusta que la gente predique de los hogares, o que la gente predique de las calles, o que la gente predique, como dice por ahí, de encima de un carro, no te gusta, ¿verdad?, te gustan los altares, te gusta ver mucha gente metida en iglesias bien grandes, famosas, ¿verdad?, y hablamos de qué?, de esto, hablamos de la apostasía, ¿verdad?, y nos estamos hablando de la apostasía de los apóstatas, y tú hablas a ese hombre, mira qué templo grande, pues si tú estás viviendo lo mismo, tú invitas a la predicadora para que te prediquen en ese templo bien grande, y la predicó, hace vanagloria, y dice, mira el templo que está como, no sé, mira el templo que yo hice, ¿verdad?, y le pidió sabiduría a Dios, Dios se la dio, pero ese vanagloria, y hay gente que se está vanagloriando dentro de la iglesia, con, ay, mira el templo que yo estoy predicando, aquí es donde yo voy a predicar, esta es la iglesia que me invitaron, y yo voy a traer tremenda campaña de jóvenes, ¿verdad?, sucesivamente, entonces, para que el pueblo diga, varga, mira esa mujer tremenda, va a los sitios bien grandes, esa mujer, hay que vestirla con corona, vamos a poner el traje más lindo, ¿verdad?, que sí, pues te está pasando lo mismo que Nauconosor, porque Nauconosor se vanaglorió, dijo, mira el templo que yo hice, ¿verdad?, que sí, y después que se vanaglorió, ahí fue que Dios lo hizo comer, como dice por ahí, lo hizo comer, este, hierba, como los animales, y le creció las uñas como los animales, ¿verdad?, que sí, y también, con el rocío de la mañana, que le caía encima, que se vanagloria, Dios te humilla, hay gente vanagloriosa dentro de la iglesia, hoy hablamos de la apostasilla, pero el espíritu dice claramente, que en los postreros tiempos, algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañosos, y a doctrinas de demonios, y por la hipocresía de mentirosas, que teniendo cautizada la conciencia, quiere decir, que hoy día vemos gente, que tú las ves, predicándote la palabra muy linda, y tú dices, wow, esa es la sierva y es sierva, ¿verdad?, fíjate loco, yo te estoy hablando en YouTube, y que aunque sea del pozo muro, sea de un boquete, que te estoy hablando, sea de donde te estoy hablando, de una cueva, te estoy diciendo, que para estos días, gente hipócrita, que te están predicando a ti la palabra, pero es por propaganda, por fama, y porque quieren ponerse famoso, muchos no están predicando, por humildad, y te das de cuenta, que entran al evangelio humilde, pero se vanaglorian en este tiempo, ¿verdad que sí?, y tú dices, ¿por qué?, porque tú los ves, dándose pompas, diciendo tantas, oh, yo predico aquí, yo predico acá, pero si lo tuvieran que mandar a las calles, a llevarle tratado a los drogadictos, a coger y salvar a las prostitutas, a meterte en los liquid stores, a hablarle a las sanas, a los hombres que están en las carreteras, vas a decir, yo no voy para allá, no, a mí no me manden, tú no me manden, eso es como para evangelistas porquerías, como esa mujer que está en YouTube, a esa mándala para allá, para que lo haga, yo no lo hago, porque yo soy muy famosa, a mí los hermanos me siguen detrás, y yo soy un hombre y una mujer, que los hombres y las mujeres me siguen detrás de las iglesias, porque me están siguiendo a mí, me sirven a mí, no le sirven a Dios, tú me tienes la mirada, la tienes puesta en mí, tú sabes, y tú como tienes la mirada puesta en ese hombre y en esa mujer, por eso es que te vas a caer en el piso, porque tú vas a mirar y tú vas a decir, ay, pero como la hermana viste, yo voy a vestir, como el hermano viste, yo voy a vestir, así mismo yo voy, tú estás siguiéndolo a él, entonces tú no te metes en la palabra, entonces tú no le dices, Dios, ¿cómo yo me he visto? Y no te pones a mirarte en el espejo de Israel, ¿verdad? Hay gente sin vergüenza de las iglesias, que te hacen ver un papel de una cosa que son, pero no lo son, hay gente que te dicen a ti, mira, yo soy de esta forma, Dios me usa así grandemente, yo soy una mujer popular, un hombre popular, pero tú no sabes, ¿qué esa persona hace detrás de las espaldas de Dios, ¿verdad? Porque hay gente que hacen pecados detrás de las espaldas de Dios, y se esconde detrás de esa carita de santidad, ¿verdad? Porque cuando tú ves a un cielo o una sielva, tú tienes que pedirle dirección a Dios, Señor, mira, ¿cómo es esa mujer? Enséñame, porque Dios te enseña, Dios no es bobo, ni es un Dios zángano, que no va a decirte a ti qué es lo que está pasando. Hoy ya vemos gente, las iglesias que siguen a esas evangelistas, esas mujeres evangelistas y esos hombres, porque los ven con la carita lavada, como yo te estoy hablando, y son los que se te meten, y son espías también, porque se meten dentro de los videos que tú tienes, y te chequean los videos, a ver qué es lo que tú estás diciendo, para ellos decir, esa mujer la usa el diablo, ¿sí? Porque ellos nada más predican, ellos nada más testifican, ellos nada más te traen, te traen, como dicen, profecías, ellos nada más te dicen lo que va a suceder, porque ellos son nada más que los escogidos, ellos creen que Dios los usa más que a ellos, y no...